La actuación principal ante una persona politraumatizada es un factor predeterminante en la supervivencia y la disminución de secuelas del paciente, siendo la actuación de enfermería imprescindible y fundamental en el equipo de salud de emergencia, trauma shock y de las unidades de cuidados intensivos para realizar una actuación integral del paciente. Conocer las últimas técnicas y procedimientos es necesario. Por este motivo, las enfermeras de atención primaria, hospitalaria y emergencias asisten a clases en el Colegio de Enfermería de Castellón. Es un taller de técnicas invasivas, las técnicas invasivas necesitan ma, necesitan habilidad y no se dan tan frecuentemente como cal. Por eso la gente no es que solo necesite reciclarse, sino que demanen que las actualizaciones muchas veces siguen anuales, porque son técnicas difíciles. Antiguamente lo importante era acoger al paciente y trasladarlo, de hecho no había unidades medicalizadas. A día de hoy es más importante el primer auxilio en el momento y después hacer un traslado del paciente estabilizado. Este curso de actualización se ha desarrollado en ocho jornadas con parte teórica y práctica, con el fin de conseguir la optimización asistencial del paciente politraumatizado. Hemos aprendido cómo tratar al paciente, sobre todo a nivel extrahospitalario, es decir, los cuidados antes de llegar al hospital. Para conseguirlo es necesario adquirir los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias, así como un correcto conocimiento de las técnicas respiratorias, técnicas de movilización e inmovilización y las distintas vías quirúrgicas, entre otras. El acceso a la vía aérea, que es lo que nosotros denominamos una vía aérea avanzada, es decir, que muchas de las circunstancias que se dan en un traumatizado, especialmente en el politraumatizado, puede impedir la suya respiración y la suya ventilación, entonces es una de las funciones vitals que hemos de asegurar siempre desde un primer momento. Da igual en el servicio donde trabajamos, que siempre te puedes encontrar con un politrauma, tanto a nivel laboral como extralaboral. Puedes ir por la carretera, encontrarte un accidente y siempre está bien saber las primeras medidas, que al fin y al cabo son a veces las más importantes a la hora de actuar ante un paciente tan grave como el politraumatizado. Protocolos que van cambiando y que la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud oferta a los profesionales para continuar ejerciendo su principal labor, cuidar al paciente.